Hello Neighbor, es un juego que aún no se ha completado, pero que aún así, este posee muchos secretos, easter egg, etc. Pero ya muchos han analizado esto, y han encontrado algunas cosas interesantes, y entre esas, están cosas referentes a la Biblia y otras al infierno. Así que abordaremos los dos casos, en esta vez te mostraré 5 referencias al infierno en Hello Neighbor. En esta lista, además de tener referencia al infierno, también hablaremos de referencia a esas cosas que pueden caber ahí, de cierto modo. Como esta, por si no lo saben, si ustedes entran a la casa del vecino, y van a la cocina, y ves el refrigerador, entonces tú mirarás la palabra Kulae, que es una referencia a la palabra Kula, que es considerado como uno de los pecados principales, que el ser humano no debe tener para no ir al infierno. La verdad, es que esta no me convenció tanto, pero si no lo coloco en esta lista, muchos me van a reclamar. Si van ustedes a cualquier contenedor de basura, y se paran para ver que hay adentro, ustedes van a observar una estrella, pues aquí le pueden dar dos sentidos, es simplemente la estrella de David, o es una estrella que ocupan para hacer ritos satánicos. Es por esta razón que a mí no me convence tanto, no sé tú. En el tercer puesto, tenemos una palabra bastante extraña, y lo digo porque nadie la usa en nuestro idioma. Pues bien, resulta que si nosotros vamos a un taladro, que está en el baño del segundo piso, donde hay un agujero, este contiene la palabra Innovelium, que si buscamos el significado, tenemos lo siguiente, Persona echada a golpes de la tierra, ahora, esta palabra aparece en la biblia, y se interpreta como una persona pecadora. Esta es mi favorita, muchas personas han dado esto como algo real, y esta referencia se encuentra con el nombre del juego, y ya sabemos cual es, Hello Neighbor, pues esto tiene un mensaje oculto, y para esto usamos lo siguiente, Hell, así no más es infierno, y si unimos la O y la N de Neighbor, esto nos dará la palabra On, que se traduce como En, y la palabra Neighbor, significa vecino, diciéndolo todo queda, Hell on Neighbor, que traducido es, infierno en el vecino, quizá es por esta razón, por la cual, vemos al vecino vestido de Satanás. Y la referencia más clara, y a la vez que estaba a la vista de todos, es la señal extraña, en la que se puede ver un ángel al revés, es decir, no va hacia arriba, sino para abajo, y muchos le apodaron el ángel caído, y es una clara referencia hacia Satanás, ya que él es este ángel, y según la historia, Lucifer era la mano derecha de Dios, y al rebelarse contra él, no pudo, y Dios lo desterró del paraíso, hacia la tierra, por esa razón es llamado a Satanás, el ángel caído. Regálame un gran like si te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!